Música Estamos acá en el sector del Divino Niño, ya el esmal está haciendo presencia y en estos momentos pues ya la gente huye, ya empieza pues a oler los gases lacrimógenos y pues la gente pues también comienza a atacarlos, comienza a atacarlos también y pues empiezan a organizarse por diferentes puntos. Me tocó correr, me empezaron a atacar con piedra acá las personas del Divino Niño, las personas que están ahí en el refugio empezaron a decir que, ¿por qué agravaba? Tengo pues mi equipo de trabajo acá, me tocó esconderme acá en una casa familiar que gracias a Dios me abrieron la puerta, desafortunadamente son las cosas que se presentan acá, acá estamos secos del convema, no sé dónde está mi compañero Jason, creo que también le tocó correr porque le tocó esconderse también. En este momento estoy gracias a Dios acá en una casa familiar que me abrieron la puerta rápidamente porque me empezaron a tirar piedras. Necesitamos que se haga presente el señor alcalde, ahí es la invasión, que hay mucha gente desamparada y hay mucho problema. ¿Usted es habitante de dónde? Soy invasora de ahí en el barrio del Reposo. ¿Cuántos días lleva en la invasión? Ya llevamos hoy 14 días. ¿Y el alcalde no ha hecho presencia? No se ha solucionado en nada. Hay que sumerse que el alcalde haga una solución a esto porque nosotros todos los que vivimos en este sector y aquí en la urbanización, haciendo la reforma, somos los afectados, nos están acabando con los vidrios de las ventanas, nos están acabando con las puertas de las casas. ¿Ya ha sido afectada de los vidrios? Sí, de los vidrios, los gases lagrimógenos, me estaban asfixiando, me tocó encerrarme, ¿qué día? Se me entró por la claraboya y me estaban asfixiando. Que nos arreglen ese problema, por favor, que nosotros no tenemos nada que ver en ese problema. ¡Gracias!